Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a realizar la suma de estas tres fracciones pero lo haremos de una forma muy sencilla en primer lugar siempre que nosotros veamos que las fracciones pueden simplificarse hay que simplificarlas les dejaré por aquí un link a un vídeo para que vean cómo saber cuándo una fracción se puede simplificar aquí vemos dos fracciones que se pueden simplificar esta de aquí 6 sobre 14 tiene mitad y mitad y esta 9 sobre 15 tiene tercera y tercera entonces lo que vamos a hacer es sacar la mitad de cada uno de los números mitad de 6 nos queda 3 y mitad de 14 nos queda 7 así que ponemos 3 sobre 7 el 3 quintos no se puede simplificar más así que nada más lo pasamos y el 9 sobre 15 se puede simplificar sacando tercera, tercera quiere decir dividir entre 3 si dividimos 9 entre 3 nos queda 3 y 15 entre 3 nos queda 5 así que tendríamos otra vez 3 quintos ahora nos fijamos que estas dos fracciones tienen el mismo denominador ambas tienen un 5 abajo así que las podemos sumar directamente siempre que dos fracciones tienen el mismo denominador simplemente se suman los números de arriba 3 más 3 nos queda 6 así que tendríamos 3 séptimos más 6 quintos y esta ya es una suma de dos fracciones que se realiza muy sencilla ponemos una línea horizontal y lo que vamos a hacer es multiplicar los números de abajo 7 por 5 nos queda 35 y después vamos a realizar los productos cruzados y ellos los ponemos aquí arriba 3 por 5 nos queda 15 y 7 por 6 nos queda 42 ahora lo que hacemos es sumar estos dos números y nos queda 57 sobre 35 y ese es el resultado de sumar estas tres fracciones entonces como ven no siempre es necesario aplicar el procedimiento del mínimo común múltiplo para resolver una suma de tres fracciones algunas veces se pueden simplificar no siempre pero muchas veces sí entonces siempre que ustedes vean que una fracción se puede simplificar hay que hacerlo porque eso nos ahorrará mucho trabajo si les gustó este vídeo den like y comenten si tienen cualquier duda o sugerencia recuerden que pueden proponer ejercicios en los comentarios y yo se los resolveré en vídeo más adelante suscríbanse a mi canal para recibir más vídeos como este